¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Generó muchas alarmas y nosotros advertimos de que esto iba a traer incertidumbre y desconfianza a la población hondureña y ese es el resultado, han pasado más de 48 horas y no ha habido ni una acta procesada en la cual uno pueda tener confianza o certidumbre de lo que va a pasar. Imagínense ustedes, si ellos no fueron capaces de darle confianza, montar un sistema electoral en el cual la población hondureña, que solo son tres partidos que no representan ni el 50% del padrón electoral de la gente que va a votar entre ellos, no digamos ya para montar un proceso en noviembre con 14 partidos políticos legalmente inscritos, que aparte de eso vamos a elegir las verdaderas autoridades, ahorita solo fueron los candidatos que se eligieron de estos tres partidos, pero en noviembre vamos a elegir ya las autoridades y aún así el Consejo Nacional Electoral no ha sido capaz de dar un resultado de un acta procesada. Nosotros como políticos realmente estamos pensando muy seriamente qué es lo que va a pasar, porque ellos se escudan en que no hay ley electoral, pero está la ley vigente, inclusive una nueva ley que le daba funciones y atribuciones que en la actual ley no le daba, pero no fue suficiente y aún así lo que demostraron estos tres señores, o perdón, estas dos señoras y Kelvin, el representante del Partido Nacional, es que son buenos activistas, pero no son malos profesionales para poder dirigir el Consejo Nacional Electoral, lo cual despierta las alarmas en el resto de la población hondureña, que no fuimos a elecciones el domingo pasado, pero que sí vamos a participar en las elecciones de noviembre. Les recuerdo a la población hondureña de que la ley electoral no se terminó de aprobar porque en las oscuras negociaciones que estaba haciendo, libre con el Partido Nacional y parte del Partido Liberal, nunca se pudieron poner de acuerdo en cómo se beneficiaban ellos y perjudicaban al resto de las fuerzas políticas. Entonces, para que se termine de aprobar se necesita la mayoría calificada, no la hay. Después de este proceso interno, sabemos nosotros que gran parte del Partido Liberal, de los diputados, no van a apoyar este nuevo proceso, igual que el resto de las fuerzas políticas alternativas no la vamos a estar apoyando, y tenemos muchas dudas en que se vaya a terminar de aprobar. Así que, lamentamos decirle a la población hondureña de que es posible que vayamos con la vieja ley electoral, que tanto han criticado a estos señores, pero que al final se dieron con la piedra en los dientes. Fíjense que ellos decían que cómo era capaz de darle credenciales en blanco, sin nombre, a las fuerzas políticas alternativas, pero sí le dieron un montón de corrientes de maletín que participaron en diferentes partidos políticos, sí le dieron credenciales en blanco para este proceso pasado. Entonces, realmente es un retroceso y una piedra en los dientes. Con la misma piedra en los dientes se dieron ellos por el discurso que han mantenido. Entonces, esto, lo que nos viene a demostrar que las autoridades electas a través de negociaciones, como se hizo para el Consejo Nacional Electoral, para el Registro Nacional de las Personas, y para el Tribunal de Justicia Electoral, es un verdadero fracaso y es una decepción para el pueblo hondureño y para nosotros los diputados, que fuimos quienes los elegimos, pero que todo el mundo sabe y ha sido claro de que ellos fueron electos por negociaciones, no por capacidades.